Esos testimonios nos han demostrado que algo ocurre en las carreteras de Oaxaca a Oaxaca, que se localiza en México. Esta primera imagen fue tomada en diciembre del 2012 por el vigilante del cielo de apellido Peralta. Como pueden observar, tenemos lo que es un aparato para la energía eólica, lo que son cables, un cerco, se notan los cerros, las nubes, el cielo como tal. Pero podemos ver un objeto luminoso en la parte superior. No podría aseverar que es un objeto en el sentido que es sólido, sino parece más una especie de energía. La fotografía, el testigo presencial, asegura haber visto esta luminosidad y fue el motivo por el cual tomó esta fotografía. Asegura que iba en su automóvil o iba en un automóvil, pero no iba con el video de por medio. Es una foto interesante que él nos compartió en su momento en diciembre del 2012. Pero esta imagen era la única, hasta que en este año, en febrero del 2015, otro testigo de nombre Benito Aguiluz nos compartió esta fotografía. Se dirigía en viaje en carretera, iba pasando nuevamente lo que es la zona de las carreteras de Oaxaca y observó una luz, observó una luz en uno de los cerros y le dio por obturado. En este caso, esta persona iba en un autobús. Cuando se le preguntó si el vidrio iba abierto, iba cerrado, dijo que el autobús, la ventana como tal, iba abierta para tomar la fotografía. Fue una única fotografía que tomó. De hecho, hizo mención que el autobús iba lleno en su momento. Tanto en el caso de Pealta del 2012, como en el caso de Benito, Aguiluz son personas que en su momento iban en la carretera de Oaxaca y extrañas luces le llamaban la atención. Pero pareciera que estos fueran los únicos casos, hasta que hoy, en recientes días, lo que va a ser exacto, el 7 de junio, llega a través de los correos del tercer milenio, una nueva fotografía compartida por cortesía de Eduardo Morales, el cual asevera que su hermano, aproximadamente como a las tres de la tarde, venía de un viaje de Puebla a Oaxaca. Y nuevamente en la carretera se encuentra con este oso. Como pueden ver, es un oso claramente con una alta luminosidad, con una forma esférica muy clara. Entonces, cuando vemos el objeto luminoso del 2012, cuando vemos la luminosidad en el cerro que pudo fotografiar Benito Aguiluz, y ahora observamos esta imagen de Morales, nos hace pensar que hay algo muy marcado en la sierra de Oaxaca, o en las carreteras de Oaxaca como tal. Esta es una segunda fotografía, la forma de los es muy clara, y algo muy, muy interesante, estas imágenes, que tanto la de Peralta, como la de Aguiluz, como la de Morales, todas son de día, todas son de día, iban de viaje, iban en carretera, cuando tuvieron la oportunidad de ver estos fenómenos. En este caso, una esfera luminosa, intensa, que se nota claramente que está a una baja altura. Y aquí está la comparativa de estas luminosidades. Como pueden observar, la primera del lado izquierdo, tiene dos formas, o dos formas casi esféricas, algunos lo comparan con un cilindro, la de medio, con una intensidad lumínica, y la del lado derecho prácticamente tiene la forma muy clara, o muy notoria de lo que puede ser un ors. Y repito, todas estas fueron tomadas en las carreteras de Oaxaca, estamos hablando del 2012, y en este caso en el 2015, todas fueron sobre carretera, todas fueron personas que iban bajando por esos rumbos, que iban en automóvil o iban en autobús, y que algo les llamó la atención, en este caso, de estas intensidades lumínicas, y pues ahora sí ya son tres evidencias contundentes de que algo ocurre en las carreteras de Oaxaca, aquí en México. Reportando para los Vigilantes del Cielo, Carlos Briones Escobar, desde Chiapas.